El hijo de Odín, Thor se prepara para ascender al trono de Asgard, pero es interrumpido cuando los gigantes de hielo intentan recuperar el cofre. en contra de las órdenes de Odín, Thor viaja a Jotunheim para confrontar a Laofrey, acompañado por su hermano Loki, su amiga de la infancia Sif y los tres guerreros, Volstak, Fandral, y Ogun. se desata una batalla hasta que Odín interviene para salvar a los asgardianos, destruyendo la frágil tregua entre ambas razas. por la arrogancia de Thor, Odín lo despoja de su poder divino y lo exilia a la tierra como un mortal, acompañado por su martillón Jolnir, ahora protegido por un encantamiento que permite que solo alguien digno pueda empuñarlo.